¡Ah! ¡Perfecto! ¡Tómame! ¡Ponme en peligro, dragón! ¿Sí? Desea morirse. ¡Ah! Vaya, creo que nadie se esperaba esto. ¡Ayúdanos! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡Esa es mi línea! ¡Ay! ¡Suficiente! ¡Ah! 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 ¡Estoy tan molesta! ¡Creo que voy a cantar! Ahora sí estoy harta. No soporto ya más. ¡Calma, chicas! ¡Yo me encargo! ¡Mejor no! Se supone que yo sería prisionera del dragón. Tranquilas, chicas. Bonibé ya nos salvará. Mucho tiempo indefensa fui. Mi destino debo ya decidir. Si hay doncella en peligro, ¡Soy la mejor! ¡Ah! ¡Se supone que yo esté en problemas y en peligro! ¡Soy delicada y refinada y especial y preciosa y maquillosa y elegante! ¡Bonibé ya nos ha salvado! ¡Eres una heroína! ¡Sí! ¡Te dije que no necesitabas a un tonto príncipe! ¡Princesa Bonibé ya! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡El príncipe! ¡Hola! ¡Relincho! ¡Y estoy al fin! ¡Al fin! ¡Aquí! ¡No bromea al decir que aquí está el fin! ¡Príncipe! ¡Estoy tan feliz de verte! ¡Y tengo! ¡Y tengo! Nada de interés. ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Aprendí que no debo depender de un príncipe que venga a rescatarme para comenzar a vivir mi vida. ¡Y por cierto! ¿Dónde estabas? ¡Oh! ¡Ah! Bueno... ¡Ah! Genial. Salvé a la princesa. ¿El doble no circula? Como sea. Yo puedo sola de ahora en adelante y no te necesito. ¡Sí! ¡Eso también va para ustedes tres! ¿Qué? Ustedes no me respetaron por quien era desde el principio. Me gusta ser una princesa y usar vestidos largos y cantar en el bosque. Y realmente detesto la violencia. ¡Oh! ¡Blasfema! Es hora de que comience a vivir mi propia vida. Oye, dragón. Ya vámonos de aquí. Deseo darle un giro a mi vida. Creo que voy a rentar un apartamento y escribiré un musical. ¡Laralí! ¡Laralá! ¡Lap, plá! ¡Oh! ¡Bien! ¿Vamos a jugar videojuegos, Henry? ¡Guau! ¡Nos dio una gran lección! ¡Sí! La juzgamos equivocadamente. ¡Chicas! ¿Está bien si me gustan los vestidos largos y golpear a los tipos malos? ¡Por supuesto que sí! ¡Súper! ¡Eso me hacía tan feliz que podría... ¡Cantar! ¡Tara, tara, tara, ta, ta! ¡Soy burbuja! ¡Tengo coletas! ¡La, la, 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 la! ¡Sin cantar! Y una vez más, todo está bajo control gracias a... ¡Las chicas superpoderosas! ¡Ups! ¡Canté! ¡Suscríbete al canal!